En nuestro ansia de acercarnos al bosque que mejor representa el espíritu de estas fechas, lo hacemos a la cebal de Pradena, con sus hermosos acebos de vallas rojas, es uno de los más importantes del sur de Europa. Los encontramos acompañados de enebros, robles centenarios y sabinas, formando un ejemplo de bosque atlántico como reliquia de otros tiempos en el interior peninsular. Comenzamos esta escapada tan especial adentrándonos en él. Comenzamos esta bonita y especial escapada por uno de los acebales más importantes de Europa, el acebal de Pradena. ¿Verdad, Pedro? Por supuesto. Estáis en un acebal que además tiene unos robles impresionantes, algunos con 400 y 500 años de antigüedad y un sitio que, bueno, tiene unas vistas impresionantes. Decía yo que este era un árbol sagrado para los celtas y que traía prosperidad y suerte. Eso cuentan, efectivamente, eso cuentan. La hoja de acebo da mucha suerte. ¿Sí? Pues así vamos a empezar el nuevo año, con mucha suerte. A ver si es verdad. ¿Recorremos el acebal? Vale, vamos. Y me decías, Pedro, que siempre hay una hembra junto a un macho. Generalmente suele ser así. Cuando están muy juntos, siempre suele, tienden a salir así, un macho y una hembra juntos. Que las hembras son las que tienen los frutos, las vallas rojas. Exactamente, la valla roja la tiene la hembra y el macho tiene solamente un polvito y unas flores en primavera. Pero qué hermosos están nuestros acebos. Espectaculares. Qué bonitos también los hogares decorados con acebo que no se puede coger aquí. Cuando vengamos está prohibido, hay que dejarlo claro. Efectivamente. Hay que usar los que venden en los talleres, en las tiendas. Sí, generalmente es otro tipo de acebo también. No es el mismo, es acebo de jardín. Acebo que está hecho para jardinería. En los invernaderos, en otro tipo, no al natural. Este es para contemplarlo. Este es para contemplarlo, efectivamente. Esto tiene cientos y cientos de años. Qué bonito. ¿Hectáreas y hectáreas de acebos, pero intercalados con robles, con sabinas? Hay muchas. Lo que pasa es que es imposible calcular exactamente por eso, porque en algunos sitios están muy intercalados con robles. No me extraña que sea el árbol de la Navidad. En muchos sitios se utiliza para eso. Y aquí es el símbolo distintivo de Pradena. Sí, el acebo se utiliza como símbolo del pueblo. La vía de los acebos. Eso es, efectivamente. La mayor parte de la gente piensa que el acebo es un pequeño arbusto y, sin embargo, como veis, son árboles. Toda la gente que viene a hacer una visita guiada o sin guiar, flipa. Todo el mundo te cuenta lo mismo. Es que no nos imaginábamos esto. Claro, ¿qué hacen? Compararlos con los acebos que estamos acostumbrados a ver, que son los de jardín, que no tienen nada que ver con esto. Esto es al natural. Efectivamente. Lo que la naturaleza realmente nos ofrece. Eso es. Y además es la propia naturaleza la que se encarga de ellos. Nosotros lo único que hacemos es la poda en la época de la compra de acebos. Pasaríamos horas paseando entre acebos y acebos, pero yo creo que es momento de descubrir Pradena y, además, creo que hay talleres que se dedican a hacer... A hacer centros para la venta del acebo en Navidad, durante las Novidades. ¡Vamos a conocerlo! Toda la suerte para el nuevo año os la traeremos desde la actual de Pradena.